Bueno, Pedro Rivero, técnico de El Cichalier, Palencia, enhorabuena. ¿Vaya final? Sí, 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 la verdad es que, pues un final que seguro que gusta mucho, que la gente se lo pasa muy bien, pero nosotros hemos sufrido bastante, la verdad. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, pues creo que no estoy especialmente contento, no estamos especialmente contentos con los primeros 15 minutos, no es lo que hemos hablado y se lo he transmitido a ellos, lo puedo decir aquí perfectamente, creo que esta semana hemos entrenado cuatro días con más nivel de lo que hemos hecho en los primeros 15 minutos, sobre todo de cometer errores, de no buen uso de faltas y de meter a gente en el partido, porque una vez que metes a la gente en el partido, luego es difícil defenderlos. Y luego sí hemos sido nosotros, posiblemente menos acertados que otras veces, pero sí hemos sido nosotros. Entonces, bueno, tenemos que corregir y aprender de eso. Creo que nosotros desde el lunes o el martes llevamos avisando de que este equipo es un equipo complicado, que ha perdido partidos al final con estudiantes, con Alicante, con equipos potentes de la categoría, y que, bueno, son gente joven con muchísimo talento, son cesiones de ACB, y bueno, creo que no hemos estado bien y tenemos que aprender. ¿De nuevo a la afición ha ayudado en ese final apretado? Sí, 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 mucho, mucho, porque nos hace creer en ese momento malo que hemos tenido. Es verdad que con seis arriba hemos tenido dos ataques para poder, pues podíamos haber roto el partido, y luego ellos, con 69-72 han tenido varios ataques ellos. Creo que en los finales así apretados se lo merecen los dos equipos, porque sería, yo creo que no, que faltaría a la verdad decir que no lo hemos merecido más que ellos. No es verdad, creo que los dos equipos ha habido momentos en los que lo merecíamos, pero, bueno, evidentemente contento por cómo ha terminado el partido. ¿Preguntas? ¿Ha sido, crees que ha sido una cuestión de mentalización, quizás? No creo que sea de mentalización, pero sí, sí de no competir, como somos nosotros. De mentalización puede ser si hablamos de, no que se hayan dejado de llevar, ni muchísimo menos, pero sí igual de no cometer esos errores que nos han castigado mucho, pero no por falta de tensión, ni de no querer, porque los más preocupados eran ellos, en el descanso. Entonces, los chavales quieren y empujan, pero hay días que no salen, y encima cometes más errores de lo normal. ¿Y Zalparro lo ha faltado? Bueno, pues seguramente, seguramente. También es verdad que nos ha venido bien, porque teníamos gente con molestias, pero cuando estás en buena dinámica y jugando bien y paras, pues luego cuesta volver a arrancar, y encima, pues con un equipo que es distinto a los demás, porque hacen cosas distintas, porque juegan muy pocos sistemas y juegan mucho por concepto, y es un partido complejo. La definición igual está también por dentro, ¿no? No solamente por la última jugada, sino por la última jugada. Bueno, Bamba ha hecho mucho daño, Pavel que ha estado tan bien, ha reboteado bien, pero es verdad que nosotros por dentro hemos hecho mucho daño, pero a nosotros nos han hecho muchísimo daño a sus exteriores, sobre todo Bambek. Es verdad que ha habido, pues de los 30 posiblemente a 12 o 14 puntos que son de mérito, de mérito absoluto, pero hay otras que no, que son errores al cambiar, que son errores de jugadas reconocidas que íbamos haciendo toda la semana, y es algo que tenemos que prestarle más atención. Y ahora, los jugadores, bueno, no sé si los jugadores o los jugadores, ¿estáis con la mirada en el viernes o ahora en el momento...? Pues la mirada es el pasar un rato tranquilos hoy, que descansen, y a partir del martes por la mañana empezar a pensar en Girona. Aunque no estés pensando en Girona, ¿cómo valoras el impacto que puede tener la Sol en esta liga? Pues fenomenal. Para mí, yo estoy encantado con que esté en esta liga, más allá de que pienso que todos los días va a hacer entre 12 y 15 puntos, y 12 o 14 rebotes, estoy seguro, por cómo es, y porque entiende el juego perfectamente, y yo estoy encantado, la verdad, yo estoy encantado, porque seguramente lo hubieran disfrutado en ACB si se hubiera fichado por ahí, pero lo vamos a disfrutar todos los campos de la LEP a los que vengan, con lo cual, yo estoy encantado. ¿Y cómo es que ahora es un reto encontrar la forma de poner a un jugador de ese nivel? Bueno, es un reto el pensar cómo lo vamos a hacer, seguro, seguro que sí es un reto, pero también te digo que si nos centramos solamente en Margasol, llegará Josef Frank y nos hará daño, llegará Sabat y nos meten a seis triples, entonces tendremos que tener un poco de equilibrio y también convencerles a ellos que también pueden atacar a Margasol cuando llegue el partido, ¿vale? O sea, los jugadores también, aunque a nosotros nos genere ese respeto de jugar contra un campeón del mundo, un campeón de Neveal, a los jugadores también, a los jugadores también les pasa. La clave puede estar en ese sentido, como decías, en que va a hacer a lo mejor 15 puntos, 15 y otro, porque eso no se lo va a explicar a nadie, el tema va a ser, si te centras solo en él, seguramente divide muy bien, es un pase que es prácticamente desde la cabeza a la bombilla, es un camino, ¿verdad? Pues seguro, lo miraremos bien, pero vamos, convencido de que si centramos todos los esfuerzos en defenderlo a él, él va a acabar haciendo casi lo mismo y encima se va a llevar 7, 8 o 10 asistencias y vamos a tener problemas. Analizaremos bien cómo lo vamos a hacer, pero bueno, un tío solo no gana, ya sabemos cómo va esto. Bueno, pues buenos días, Poutomas, entrenador de Palmer, Alma, Mediterráneo, Palma. ¿Nos haces una valoración de lo que ha sido el partido? Bueno, primero de todo, está claro que da en la nueva buena Palencia. Han ganado un partido, yo creo que, muy, muy, muy igualado, aunque nosotros hemos llegado a tener 15 puntos de ventaja, sabíamos que de la calidad de Palencia, que cuando ellos apretasen o incluso con el apoyo del público que ha estado espectacular, pues los han vuelto a meter en el partido. Una lástima, ¿no? Una lástima porque, por parte nuestra, porque ha vuelto a Saricruz, estamos quitados de dos partidos en los que no hemos competido, en el resto hemos estado compitiendo como estos y al final vuelve a Saricruz. Orgulloso por nuestros chicos, del trabajo que han hecho, se lo hemos dicho, o sea, se lo han dejado todo en medio de la pista, como siempre, y felicitar a Palencia porque se han llevado un partido, ya te digo, muy bonito, muy igualado y seguro que la gente ha disfrutado de verlo. Y esto fuera justo, como jugamos con el fútbol, lo último no hubiera sido en el partido. Sí, sí, nosotros, también por nuestra juventud, no hemos sabido administrar nuestra ventaja de 15 puntos, lo que pasa es que ha sido muy pronto, ha sido la primera parte del partido y ellos han tenido mucho tiempo para meterse en el partido. Pero sí, hubiese sido un empate, hubiese sido justo, porque yo creo que los dos equipos hemos hecho méritos para sacar el partido. Pero cuando Palencia ha sido de 6, ¿tampoco os habéis seguido recachando? Porque yo creo que no, porque uno pensó, bueno, pues nos vamos ya de 6, ellos igual tienen a la playa, pero no lo habéis hecho. No, no, esta es nuestra esencia, esto somos nosotros. Nosotros, indiferentemente de cuál sea el marcador, siempre estamos ahí dándolo todo en medio de la pista, con las ideas cada vez más claras, cada vez nuestros chicos jóvenes más metidos en la competición, con más galones y con más ritmo, y como tú dices, es indiferente el marcador. Nosotros ganemos de 15, perdamos de 15, siempre estamos ahí en medio de la pista y nos volvemos a enganchar los partidos. Y ha sido este partido otra vez más, y ya te digo, lástima del resultado final por parte nuestra. No, no, porque está siendo la tónica nuestra, no, esta temporada lo que llevamos, que siempre nos está saliendo cruz, y se lo hemos dicho a los chicos ahí en el vestuario, es que cabeza alta y que estamos muy orgullosos de ellos, porque el trabajo que hacemos durante la semana es brutal. Después, claro, tener esta diferencia de poder tener un jugador como Bamba, al que le puedes dar ese balón allá arriba, sabiendo que ningún rival va a llegar allá arriba, y con esa envergadura poder meter esos dos puntos, bueno, ahí ya se notan un poquito los detalles sobre plantilla de un equipo o de otro, el poder tener estos jugadores diferenciales. Nosotros estamos trabajando para que en un futuro, esperemos que no muy lejano, poder empezar a tener estos jugadores diferenciales como tenéis vosotros. ¿Cómo ves la lengueta de hoy? Pues muy bien, llevaba ya varias semanas a un buen ritmo de entrenamientos, pero como dijimos, siempre era que cuando arrancase, arrancase al 100%, lo hemos ido administrando un poquito, porque no queríamos hacerle un exceso de carga, y realmente se ha notado mucho la incorporación de Ule, que hemos podido recuperar a Massi después de tres partidos sin poder jugar después del golpe que tuvo. Al final, poder volver a recuperar jugadores, Ule después de un año y medio sin él, pues la verdad es que todo suma, y los chavales lo saben, y seguiremos para adelante, ni mucho menos, como decías tú, un golpe moral. Estamos fastidiados, muy fastidiados, pero sabiendo que el trabajo que estamos haciendo es muy bueno y que los resultados llegarán, y ya focalizados para el próximo partido contra Castellón. ¡Gracias!